La elección mexicana llegó esta noche a la ciudad de Fortaleza en el nordeste brasileño, a quien enfrentará el próximo domingo a Holanda en octavos de final. Los jugadores no cedieron autógrafos ni autografías e ingresaron de inmediato al hotel ubicado frente a la playa Iracema. Afuera, más de 200 personas, entre mexicanos y brasileños, recibieron al seleccionado con porras y cánticos. El grupo de mexicanos permanece afuera del hotel en espera de poder ver más de cerca a los jugadores, mientras cantan el cielito lindo, en lo que se ha convertido en una tradicional serenata mexicana en esta ciudad. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y ya no llores! ¡Por qué cantando se aleja el cielo! ¡Y ya no ven! ¡Y ya no ven! ¡No, no, 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 no! ¡Y ya no ven! Desde Fortaleza, Brasil para el Universal, Alberto Torres.